¡Suscríbete! 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 Me voy lejos de tu amor, me voy lejos Quiere que yo no quiero más saber Me voy lejos de tu amor, me voy lejos Quiere que yo no quiero más saber El cariño y el amor que yo traí Me pasaste con orgullo, me dejaste El cariño y el amor que yo traí Me pasaste con orgullo, me dejaste Me pasaste con orgullo, me dejaste ya No enamoré Me voy lejos de tu amor, me voy lejos Me voy lejos de tu amor, me voy lejos Me voy lejos de tu amor, me voy lejos Mi cariño y mi amor que yo también Me empezaste con orgullo, me dejaste Mi cariño y mi amor que yo también Me empezaste con orgullo, me dejaste Así es, mi cariño que yo he tirado Por lo impresionante y por otro me cambiaste Ahora sí, sufrir grata Por lo impresionante y por otro me voy lejos De ti ya no quiero más saber Me voy lejos de tu amor, me voy lejos De ti ya no quiero más saber Mi cariño y el amor que yo te vi Por lo impresionante y por otro me voy lejos De ti ya no quiero más saber Por lo impresionante y por otro me voy lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!